Necopetín, amiguitos, vamos con la segunda parte de la canción. Necopetín, yo lo digo primero y tú lo repites, para que nuestros amigos también lo repitan. Dice así. Un, dos, tres, un, dos, tres, y así, y así. Un, dos, tres, ay, se me fue el gallito, no importa, ¿cierto? No importa, repetimos. Sí. Un, dos, tres, un, dos, tres, y así, y así. Perfecto, vamos a hacerlo una vez más y lo hacemos juntos esta vez, ¿listo? Sí. Cantan conmigo ustedes y Necopetín con nosotros. Vamos. Un, dos, tres, un, dos, tres, y así, y así. Practíquenlo, practíquenlo en casa.